Estos son los balones de Qatar que se cargan antes de cada juego Cada uno de estos balones de adidas usados en los partidos del mundial Tienen un dispositivo inteligente en su interior Se trata de un chip diseñado por la empresa Kineson Que pesa tan solo 14 gramos Oh que interesante ¿En serio? No Este chip tiene dos sensores Uno de ellos ofrece datos del movimiento del balón en el espacio Y el otro sensor es de la banda ultra ancha Y se encarga de ofrecer datos muy precisos de la posición del balón Y no te olvides de suscribirte o seguirme Para más datos que no te servirán para nada en tu vida Pero aún así quieres escuchar No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal